La cocina latina entra cada vez más en el gusto norteamericano, lo que hace que restaurantes que ofrecen estos platillos florezcan en Estados Unidos. Doctor Limón, un local que ofrece ceviches estilo peruano, con un extenso número de ingredientes, colores y texturas, permite a los comensales tener una verdadera experiencia culinaria diferente. La comida peruana básicamente en su mayoría es comida de mar, de mariscos, utilizamos muchos picantes también, el agujero amarillo que es el ADN de la comida peruana y en los últimos 15 años hemos tenido un gran impacto en este país. Los platillos llevan nombres relacionados con la medicina, como las hijas del doctor, santo remedio, anestésico y psiquiatra, entre otros. Se llaman las hijas del doctor, viene un ceviche mixto, que tiene pescado, calamar, pulpo, camarones, en una salsa de rocoto y pimiento morroneado. Ceviche frito, que es una versión que nosotros hemos trabajado acá durante mucho tiempo hasta que logró salir, es un ceviche tradicional, está crocante por fuera, pero sigue intacto, sigue jugoso, es una jalea de marisco, que es mariscos fritos, con mucho charrón, acompañados de salsa tártara, salsa criolla, y es un pulpo a la parrilla, que ha sido marinado con ají panca por dos días y después hemos puesto el grill. El chef del local ya está en negociaciones para que Dr. Limón tenga tres franquicias más en el sur de Florida, y sueña con que más adelante su marca emigre a otros estados de la Unión Americana. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Florida. Notimex.